Es el hombre de las mil voces, Martín Russo, desde Argentina para el mundo aquí con nosotros. Bueno, gracias Osvaldo, gracias Verónica. Primeramente, un honor estar aquí y más siendo el aniversario de este programa. Sí, eres nuestro regalo y es que yo he sabido cosas buenísimas de ti. Que eres el gran imitador de Arjona, de Luis Miguel, de Alejandro Fernández. Pero pues bueno, no hay que hablarlo, queremos conocerlo, queremos escucharlo. Conozco desde el pelo hasta la punda de los pies, sé que arrongas por las noches y que duermes del revés. Sé que dices que tienes 20, pero tienes 106. Bien, 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 es idéntico. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras. El hombre de las mil voces no es nada fácil, ¿no? Hay imitadores que medio se parecen, pero igualito lo haces. Obviamente yo quiero escuchar a Luis Miguel. Sueña con un mañana, un mundo nuevo. Debe llegarte en fe. Es muy posible si tú estás decidido. Buenísimo. Es verdad que Luis Miguel te envió una playera autografiada y te reconoció como el mejor que lo imitabas. La verdad, un honor, un honor de la voz misma de Luis Miguel que me haya dicho esas palabras. Y con la firma también, gracias Martín, te felicito, sos el que mejor me imita. Bueno, una alegría muy grande. Yo lo quiero complicar un poco el tema, ¿no? Porque mil voces no es un mote nada fácil de llevar. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, qué lindo que canta cuando dice... Tengo un corazón, hay mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón. Vamos a darle un aplauso a Guadalajara de Vizibande. Viene un poco, Guadalajara. Vamos a darle un aplauso. Buenísimo. Ay, no me importa que murmureme, que Martín Russo me imita. Ay, porto vita a la ciudad. Ay, no, chavito, ¿cómo estás allá? Callate, callate, ¿qué me dices? Espera. Ah, 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 ah.